Arepas Doña Aleja, esta es mucha arepa. El Consejo de Cali le otorgó la medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro al Museo La Tertulia, con motivo de los 60 años de divulgación, exploración del arte y la cultura. En el acto de reconocimiento estuvo presente la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Realmente La Tertulia ha sido un ejemplo de cómo mostrar la cultura en nuestro municipio de Cali, cómo nosotros desde Cali, desde el Valle del Cauca, estamos demostrándole a Colombia que sí se puede hacer esto que ha venido haciendo La Tertulia. Y nosotros estamos trabajando en unos proyectos que nos parecen muy importantes para los jóvenes y para los niños, que son las escuelas culturales para la paz. Queremos que Cali, el Valle del Cauca, sus jóvenes y sus niños puedan utilizar su tiempo libre en espacios culturales, en poder hacer actividades culturales y así de esa manera tengamos unos niños pensando en otras cosas diferentes a estar en las esquinas haciendo nada, sino utilizando su tiempo libre. Esto tan importante que es la cultura, porque es que la cultura es también paz. Durante todo el 2016, el museo celebrará su cumpleaños con diferentes exposiciones, talleres y muestras artísticas. ¡Arepa, Doña Aleja! ¡Esta es mucha arepa!